Hay una película de Woody Allen, todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se atreve a preguntar, pues todo lo que usted quiera saber sobre ciencia, naturaleza, etc. y no se atreve a preguntar, pregúntelo, pregúntelo en la Feria Natura, 2015, ahora en otoño, que bueno, ya es un clásico de Madrid, que lleva 36 años, nos acompaña el codirector, José María Ximénez, geólogo, paleontólogo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, un momento para darle a la ciencia el lugar que debería estar y con alguna novedad importante en esta edición de otoño 2015. Bueno, pues novedades prácticamente todas. Vamos a llenar todos los salones convención del hotel convención en Madrid, los días 11, 12 y 13, que es viernes al domingo, y vamos a llenarlos con 50 stands de otros tantos, 50 expositores, que vienen con las últimas novedades del maravilloso mundo de las ciencias naturales, dominares, de los fósiles, de las conchas. Incluso hay un expositor que se ha dedicado únicamente a fósiles de dinosaurios y trae el stand repleto de esos restos, de esos animales tan antiguos que desaparecieron hace 100 o 100 y pico millones de años. Sí, además, como hemos hablado otras veces, es una esfera muy didáctica, muy para toda la familia, para los niños, para que disfruten, para que lo toquen, para que se vayan poniendo en contacto ya con la ciencia. Sí, la verdad es que, bueno, a los niños es a los primeros, que les encanta. Ya es raro, ¿no?, que vayas a una exposición que un niño, y a los cinco minutos te está dando la lata, porque están acostumbrados al ordenador o a la gate, total, pero ellos cuando ven esto, ya ven los millones de años, se quedan alucinados. Aparte que es que las formas que ves en el, formas de conchas, venidas a lo mejor de zonas del índico, unas conchas que no estás acostumbrado a ver aquí en el Mediterráneo, o la geodardamatista, con sumnos cristales morados, que de Brasil, o lo que te decía antes, de los dientes de tiburón fósil, o cualquier otra cosa, pues claro, a los niños les encanta y les deja más que enganchados, y los malos que quieren, que al día siguiente les lleven sus padres otra vez. Es un poco para difícil, pero bueno, todos me han hecho dos ferias, ¿no?, un en abril, otra en abril. Justo, exactamente, sí. Muy bien, pues nos has traído aquí una serie de restos para, en fin, dar un poquito la imagen de lo que podéis ofrecer ayer, cuando quieras, nos vas explicando. Pues, si quieres, empezamos por el más peligroso de todos, que parece, aparentemente, es el más bonito. Sí, es una concha, es un conus de Mozambique, que sale también en el Indo-Pacífico y en otras zonas, incluso en Filipinas. Tiene la particularidad que este gasterópodo, que es marino, es venenoso. O sea, tiene una picadura prácticamente mortal, y bueno, pues es una picadura igual que la que puede ser de una serpiente o de un escorpión, y parece mentira, porque es una concha de estar bonita, de decoración. Efectivamente, pero tiene esa particularidad. Es rara, porque tampoco hay muchos géneros de esta misma concha, que no son venenosas, y es de las pocas en el mundo que tiene veneno, como concha marina. Luego, pues te he traído también un clásico ya, que es un diente de tiburón fósil. Este, si te fijas, si reconstruyéramos una mandíbulo a una boca de tiburón a partir de estos dientes, pues nos daría más de dos metros de diámetro. Es decir, nos podríamos meter con los brazos extendidos dentro de la boca y no pasaría nada, casi ni rozaríamos los bordes. Estos eran unos tiburones que se desarrollaron muchísimo en el Mioceno, hace unos 15, 20 millones de años, pero se extinguieron. Parece ser que se extinguieron porque alcanzaron un tamaño tan descomunal que no se pudieron ya adaptar al medio ambiente, ya les faltaba alimento. Ha pasado mucho con los animales en la evolución, que cuando cogen un tamaño muy exagerado, acaban prácticamente por extinguirse. Y esto es del Missouri, se encuentran ahora en el Missouri, en el delta del Missouri, y de cuando había mar allí, hace ya te digo 15, 15, 20 millones de años. ¿Ayer? Sí, sí, prácticamente ayer. Así que, luego este es un amonites. Estos eran unos animales, unos cefalópodos, que poblaron la tierra en la era secundaria, hace 150 millones de años, con la particularidad que llegó a ser el género o orden de animales que más espacios ha existido después de los insectos durante toda la historia de la evolución. De la noche a la mañana desaparecieron, porque había miles de millones de millones y desaparecieron. Desaparecieron justo cuando, según la teoría más certera, es que cayó aquel meteorito inmenso que prácticamente hizo desaparecer la vida del planeta que entonces existía. Todavía no habíamos llegado a nosotros, así que cuidado. Hemos sido nosotros peores luego. Y esto es un amonite fósil de Madagascar, del Cretácico. Tiene unos 100, 110 millones de años. Y luego te he traído un clásico, que es el oro de los tontos. O sea, que es la pirita, que hasta hace poco encontraban pirita y salían hasta los medios de comunicación. Yo hace no mucho lo he oído de que habían encontrado un yacimiento de oro. O sea, entonces, pues bueno, pues había en los pueblos, había fiestas y lo celebraban por todo alto. Y cuando ya se enteraban que no era oro, que eso es un sulfuro de hierro, pues que es muy bonito, pero que no tiene ningún valor como el oro. Y esto además, esto es de Salasí, tal cual. No está ni pulido, ni tallado, ni incluso limpio. Está la roca, como sale el cubo este metálico. Esto sale en una mina que hay en La Rioja, en Navajún, que se usa única y exclusivamente la mina esta para sacar minas de colección. Bueno, ¿y lo más llamativo? Y lo más llamativo es el Limulus este. Es esto que es impresionante. Este es un cangrejo cacerola, se llama eso, cangrejo herradura. Normal, que se le ponga ese nombre, ¿no? Porque evita una cacerola. El nombre científico es Limulus y es un artrópodo que vive desde hace muchos millones de años, 500 millones de años, y no ha evolucionado nada. O sea, los que se han encontrado fósiles hace 500 millones de años lo es y es que es exactamente igual que este. Estos vivían semienterrados en el fondo marino y se alimentaban de pequeños moluscos o incluso erizos que atrapaban. Este animal es muy importante porque desde el Cámbrico, desde hace 500 millones de años, ha habido un número muy importante de ejemplares. Actualmente se encuentran en las costas de Hawái, en la zona norte, incluso en la costa de Vietnam, también en la zona norte. Pero el número ha ido decreciendo prácticamente desde hace no muchos años, con lo cual es un factor fehaciente de que esto es debido al cambio climático. Es decir, que debido al cambio climático y a la emisión de gases por los humanos, estamos haciendo desaparecer este animal que supervivió al gran meteorito que cayó, en el Cretáceo. O sea, ha sobrevivido a eso, pero a los humanos no. Así somos. Exactamente. Muchas veces. Y luego además es que es un animal muy importante porque tiene una sangre de color azul, porque tiene dos moléculas de evatomor de cobre y se utiliza como un antídoto para muchos tratamientos contra el cáncer. Incluso para, como test, sobre todo en los astronautas, para saber si tiene una enfermedad infecciosa, es el mejor animal que existe, un plan de medicina. Pues nada, como todas las veces que vienes por aquí, encantados. Esto y muchas más cosas en Natura, 2015 de otoño, en el Hotel Convención de Madrid. Además, con muchos juegos, sorteos, regalos. Y bueno, pues hay que agradecerte el esfuerzo que haces por la ciencia. Otros no lo hacen, que debían hacerlo. Y no, no. Sí, bueno. No puedo decir más, pero no hace falta, ¿no? Está claro. Muchas gracias, José María. Nada, muchas gracias a vosotros.